García, necesito que saques a una presa de la cárcel de mujeres. Tú sabrás a quién tienes que comprar y cómo. Ya sé que me va a costar dinero. ¿Cuándo ha sido ese un problema? No sé, le dicen la turca, yo qué sé cómo se llama. La quiero afuera, cuanto antes. ¡Abuela! Bueno, esa niña te está contagiando sus malos modales. ¿Ya no tocas las puertas? Esto no se trata de modales, abuela. Vengo a exigirte que dejes en paz a mi papá.